No puedo arrancarte de mi De un acto sutil Me enseñaste a subir y bajar Enredaste en tu cuerpo un puñal Por eso mátame mi vida Pero no me pidas Que te deje así Que te deje así Por eso hiéreme De tanto razón no habrá solución Yo no renunciaré No puedo arrancarte de mi Lo siento por más que intentara Cuantas veces que hiciste me hiciste feliz Hoy pretende que apague esta llama No puedo arrancarte de mi No vas a salir de mi mente En tu nido de sol me enseñaste el amor La sonrisa de un acto sutil Y valiente dejaste rodar Un aliento de vida en mi hogar Por eso mátame mi vida Pero no me pidas Que te deje así Y que te deje así Por eso hiéreme Estando en razón no habrá solución Yo no renunciaré No puedo, no quiero No puedo arrancarte de mi Lo siento mi amor Pero es inútil Ya lo decidí No puedo, no quiero No puedo arrancarte de mi Ya lo intenté y no lo logré Y aquí me tienes cantando de nuevo otra vez No puedo, no quiero No puedo arrancarte de mi No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo olvidarte No puedo arrancarte de mi No puedo, no quiero No puedo arrancarte de mi Todas esas cosas pequeñas y hermosas Que un día me diste me amarran a ti No puedo, no quiero No puedo arrancarte de mi Y no me digas que no No, no Y no me digas que no Que este amor terminó Y en Nueva York No puedo, no quiero No puedo arrancarte de mi Paso la noche pensando Cariño, cariñito, cariño ¿Por qué me tratas así? No puedo, no quiero No puedo arrancarte de mi Lucharé por no perderte Lucharé hasta la muerte Lucharé por este amor No puedo, no quiero No puedo, no quiero Gracias por ver el video.